Grupo Cero Televisión Buenas noches queridos telespectadores estamos en el programa Tu Salud Cuenta como cada jueves y hoy tenemos como invitada bueno Isabel, Isabel Girald ya ha estado muchas veces con nosotros Isabel es médico acupuntora y es presidenta de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa nos ha acompañado varias veces y hoy hemos querido hablar no de acupuntura que es de lo que suele venir a hablarnos aunque también supongo que ahí también habrá mucha acupuntura en ese proyecto pero queríamos hablar de un proyecto de vida que Isabel va a participar en él y con la excusa de este proyecto queríamos hablar un poco de la importancia de la grupalidad en la salud de quién te rodeas de cómo vives y sobre todo en una etapa tan sensible como puede ser la vejez que uno pierde algunas relaciones las relaciones laborales con la jubilación que se modifican las relaciones entonces también qué importante estar acompañado en ese momento háblanos un poquito del proyecto Isabel bueno pues mira el proyecto nace en mi perspectiva cuando vi un folleto en un pueblo que está cercano a Barcelona a 40 kilómetros que está en el área del Montsen que es un área muy verde muy protegida con agua también un área muy bonita pero que está relativamente cerca de Barcelona y bueno yo siempre ya de joven habíamos tenido una época en la que ya hemos vivido en comunidad era muy difícil llegar teníamos que hacer reuniones por todo incluso por qué color pintamos el comedor y no acabamos nunca de decidir qué pero es verdad que a la medida que te vas haciendo mayor hay mucha gente que dice bueno pues cuando nos hagamos mayores con los amigos montaremos una comunidad y lo que pasa es que nunca es el momento ideal para todos los amigos y es difícil de hacerlo y en este folleto pues vi que se hacía un se había reservado un terreno en este pueblo que se llama Santa María de Palau Tordera y que había la posibilidad de inscribirse pero no tanto como una comunidad de propietarios sino como una cooperativa de uso es decir que tú de alguna manera lo que haces es crear una cooperativa una cooperativa que puede tener unos 100 años de vida pero tú vas a utilizar solo una parte de estos años de la cooperativa en esta cooperativa pues se va a hacer un proyecto común pero también habrá espacios particulares de cada uno y además en esta cooperativa pues lo que va a pasar es que vamos a crear el proyecto entre todos y será un proyecto que será sostenible hablaremos de qué espacios comunes queremos y por qué los queremos son todo edificios adaptados de alguna manera no es tanto pensando en la vejez o no sino es pensando en vivir en una nueva forma de vivir algunos están jubilados otros no yo no estoy jubilada yo pienso seguir trabajando bastante tiempo porque además me gusta mi trabajo y es un motor de mi vida pero seguramente trabajaré menos y pues estar allí en este grupo de personas que además no conozco profundamente porque no son mis amigos pero ahora nos vamos conociendo nos vamos haciendo amigos vamos de alguna manera elaborando el proyecto juntos y es un reto y un objetivo que creo también que es saludable para todos claro eso es lo que decía que un poco uno de los grandes problemas de cumplir años no vamos a llamarlo la vejez de la tercera juventud no lo podemos llamar vejez es igual sí la cuestión es llegar además claro pero que quiero decir que que es esa cuestión que uno de los problemas que hay es el aislamiento la soledad y que importante es estar entre otros y que no podemos hacer nada sin otros entonces bueno sí pero no solo eso sino que además estar en la naturaleza es una zona con mucho bosque en el que podemos tener un huerto podemos caminar ionizarnos o sea también es una búsqueda de la salud si hablamos de medicina integrativa es un proyecto común un un liberarse de propiedades porque la cooperativa no es de cada uno de nosotros nosotros aportamos un dinero pero cuando o nos vamos o nos murimos o nos muramos habrán otros socios que querrán entrar esto servirá de ejemplo y o nosotros o nuestros herederos recuperarán una parte solo una parte y además se hace sin ánimo de lucro o sea no hay una constructora detrás tenemos unos arquitectos que nos acompañan que tienen experiencia de cooperativas en Holanda pero no hay alguien que se quiera lucrar con ello entonces son múltiples proyectos a la vez claro en realidad y es un poco pues ir hacia una vida más solidaria otra cosa que queremos hacer también es tener proyectos con el pueblo con la comarca tendremos una sala en común que podrá servir para hacer conferencias para talleres o vendrá gente de fuera a dar talleres allí o sea queremos que no sea una cooperativa cerrada sino abierta y un poco como los meridianos de acupuntura hablando de acupuntura que de alguna manera conecte nuestra energía con la de los demás sí que además es un proyecto que tenéis en común aunque no os conozcáis os ponen de acuerdo muchas cosas esa ideología esa necesidad de contacto con la naturaleza esa manera de pensar lo social o a la cultura de estar abiertos sí y además es interesante pues esto conocer gente nueva arriesgarse es una cosa que a menudo cuando nos hacemos mayores se dice que nos volvemos más rígidos y que las personas mayores no cambian yo creo que debemos luchar contra esto y debemos contradecirlo está bien cambiar está bien arriesgarse está bien incluso equivocarse está bien dejar tu piso confortable de Barcelona e irte a la montaña a darle maíz a las gallinas y y es un bueno es algo que también le dice Diching que la duración está en el cambio nosotros pretendemos es lo que decía que probablemente alargue la vida también esos cambios esos cambios de actividad ese aprender algo nuevo ese adaptarse a una realidad distinta probablemente tenga mucho que ver con la sí a lo mejor igual no la larga en años pero sí que la larga la infelicidad y eso es importante realmente sí sí pues esa es la idea o sea son mil metros cuadrados de terreno en el que haremos seis unidades familiares con un jardín común y después pues un espacio también común cerrado y además es una zona con con gran actividad cultural es una zona con gente interesante y eso también es importante porque es una zona en la que se mueven cosas se mueven pues intercambio de tiempos se mueven otras cooperativas todo esto sí vamos que no vais allí a la contemplación a la vida contemplativa sí y sobre todo no vamos a una zona muy industrial en el que la gente no se relaciona entre ellos vamos a una zona en la que ya hay ese movimiento de relación entre las personas y decíais que vais a hacer algo sostenible también va a haber cultivos o huertos o algo sí sí vamos a vamos a intentar que sea sostenible en el sentido de que haya pues placas solares aerotermia habíamos pensado geotermia pero es demasiado cara porque se trata de hacer pues eso una performación muy profunda para llegar a la zona caliente del terreno y aprovecharlo para calentar las casas eso seguramente saldrá muy caro seguramente los coches tendremos pocos coches y serán compartidos además es una zona que está bien comunicada con Barcelona y está solo a 20 o 25 kilómetros del mar también o sea que bueno y por otro lado también comprar de forma sostenible todo esto vamos vamos trabajando el proyecto de hecho las casas que estarán hechas seguramente en un año un año y medio pero ya nos estamos reuniendo y trabajando y moviéndonos en este sentido para saber sí para poneros de acuerdo en cómo queréis vivir ¿no? también como con una normativa interna que estamos de alguna manera no tanto discutiendo sino hablando entre todos otra cosa importante es que queremos llegar más a consensos que a votaciones y sabiendo siempre de que en algún momento o otro tendrás que ceder y por tanto a lo mejor es hoy que tienes que ceder o es mañana pero es importante que hablemos y que llegamos a consensos y no que lleguemos a las decisiones por votaciones porque si llegamos por votaciones siempre alguien queda frustrado bueno vamos a intentar veremos a ver qué sale parece interesante la verdad sí sí es muy interesante es como decía que además de los meridianos la acupuntura seguramente estará presente porque quienes conocemos a Isabel sabemos que viaja siempre con sus agujas encima en los congresos internacionales siempre hay alguien bueno las agujas tienen una ventaja buenísima es que pesan poco incluso cuando pasas por un por un avión por la detección de metales no las detectan o sea que yo paso con las agujas en mi bolso por si hay algún problema y y claro desde luego habrá una zona también en la que pues seguramente trataré a mis compañeros o a gente del barrio o de la zona y porque además queremos pues eso intentar hacer una vida saludable también en cuanto a alimentación en cuanto a movimiento físico y la acupuntura seguro que va a tener un papel en esta cooperativa claro pero hay como una idea de bien común ¿no? parece ahí exacto de crecer en un bien común esa es la idea y después bueno que seguro que las relaciones sociales entre entre adultos entre niños entre mayores entre viejos y viejas siempre mejoran la salud de las personas ¿no? problemas de deterioro cognitivo y yo creo que nos debemos mantener siempre en esta búsqueda continua de la mejora y de y esto nos ayuda cuando nos relacionamos si estamos solos seguro que nos vamos a mejorar claro sí, sí la sensación de pertenencia a una comunidad también ¿no? te ayuda a que haya varios deseos que te sostienen también no solo no tu deseo de vivir sino que haya más gente que quiera que sí que continúes ¿no? eso te ayuda a seguir y otra cosa importante también es empezar a crear esa dinámica en nuestras ciudades en nuestros pueblos y de alguna manera ser ejemplo esperemos que ser ejemplo de que esto sea una una buena decisión y que sea positivo la idea es esta ¿eh? que sea una cooperativa que dure 100 años aunque nosotros seguramente más que seguro de 15 años no estemos y bueno que sobreviva ¿no? esos son los los verdaderos proyectos realmente son los que nos sobreviven ¿no? los que podemos dejar funcionando y que no importa qué persona esté ahí pero las funciones están y se mantienen exactamente con otra gente sí, sí o sea que vais a a dejar en herencia también el proyecto para exacto además de disfrutarlo vosotros sí porque se está muy bien estás invitada Alejandra a ver esta cooperativa y el huerto que tendremos seguro que sí y las gallinas felices también que pondrán unos huevos magníficos entonces seguramente sí, sí y además bueno hay gente de somos solo seis casas la verdad es que intentábamos que fuéramos una cooperativa de diez comprando también el terreno de al lado y no fue posible hubiera sido igual el terreno al final se nos escapó de al lado pero bueno somos seis casas con intereses distintos pero que nos complementamos los unos a los otros pero que el saber de cada uno también lo puede compartir para el bien común y cada uno puede intercambiar eso también hay una hay una mujer que le encanta pues hacer todo el bricolaje un ingeniero que está encantado tocando la guitarra yo también he hecho algo de música en un momento dado una enfermera bueno tenemos muchas cosas que aprovechar de cada uno de nosotros pues muy bien la verdad que la idea es muy tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta sí, sí estará bien y después un buen equipo de arquitectos que ya tienen esta experiencia que hay también economistas para hablar de como bueno ahora hemos claro hemos de buscar una financiación en un banco que se adapte a nuestras circunstancias o sea que de alguna manera también tenemos que pasar por el tubo de las financiadoras pero también hay bancos vamos a buscar un banco ético que nos ayude en este aspecto o sea que ahí vamos que esté todo en consonancia con el proyecto exacto pues nada cuando esté en marcha te volvemos a hacer otra entrevista para que nos conteste desde allí haremos una conexión bueno y antes y antes haremos más segura alguna más alguna más para que compartas con nosotros como siempre tu saber sobre la acupuntura y sobre la medicina integrativa muy bien de acuerdo siempre aprendemos un montón de ti pues Isabel muchísimas gracias siempre es mejor vivir acompañado así que eso seguro aunque sea de que a ratos nos peleemos es mejor estar acompañado muy bien muy bien pues un abrazo muy fuerte muchísimas gracias por compartir con nosotros y nos vemos el próximo jueves queridos telespectadores en tu salud cuenta los esperamos ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940 que no te diga nada y no te diga nada y no te diga nada